Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, te quiero. Los acontecimientos que han tomado por asalto el mundo de las revistas turcas en los últimos días se están produciendo en el frente de Baris Arduk y El Cinsangu. Aunque la famosa pareja suele salir a la palestra con su vida privada, esta vez el tema es bien distinto. La dura advertencia de Bar Arduk a la madre de El Cinsangu tuvo un efecto bomba en el mundo de las revistas. Todo comenzó con las críticas de la madre de El Cinsangu, Aile Sangu, a la relación de su hija y al estilo de crianza de Bar Arduk. En sus declaraciones a su círculo cercano, Aile Sangu afirmó que Bar Arduk no dedicaba suficiente tiempo a sus hijos y no apoyaba lo suficiente a El Cinsang. Estas declaraciones se filtraron a la prensa sensacionalista en poco tiempo y causaron un gran eco. Tras reflejarse estas críticas en la prensa, Bar Arduk rompió su silencio. En una declaración hecha en sus cuentas de las redes sociales, el famoso actor dijo, no me parece correcto hablar de temas familiares en público. Sin embargo, no puedo guardar silencio sobre las acusaciones infundadas que se han hecho sobre mí. Quiero mucho a mi mujer y a mi hijo y hago todo lo que puedo por ellos, afirmó. Aile Sangu no quedó indiferente ante estas declaraciones. Afirmando que solo piensa en el bienestar de su hija y su nieta, Aile Sangu dijo, solo quiero su felicidad. Si Bar se toma estas críticas como algo personal, es su problema, afirmó. La tensión alcanzó su clímax cuando Bar Arduk se negó a aceptar a Aile Sangu en su casa. Cuando Aile Sangu quiso ir a casa de la pareja para ver a su nieto, se quedó en la puerta, de lo que habló la prensa sensacionalista durante días. Este incidente encendió la mecha de la dura advertencia de Bar Arduk a la madre de El Cinsangu. En su declaración inmediatamente después del incidente, Bar Arduk dijo, es muy triste que las cuestiones domésticas se planteen de esta manera. Sin embargo, si esta situación continúa, no podrás ver a El Cine ni a mi bebé, dijo. Esta declaración creó un efecto bomba en el mundo de las revistas y tuvo un gran eco en las redes sociales. El Cinsangu prefirió guardar silencio ante estos acontecimientos. Sin embargo, expresó a su círculo cercano que experimentaba una gran tristeza por estar entre su madre y Bar. Se afirma que El Cinsangu asumió el papel de mediador para resolver esta situación e intentó calmar a ambas partes. Las declaraciones de Bar Arduk y las críticas de Aile Sangu tuvieron una gran repercusión en las redes sociales. Los fans se dividieron en dos, mientras unos defendían a Bar Arduk, la otra parte apoyaba a Aile Sangu. Los usuarios de las redes sociales compartieron sus opiniones con comentarios como, los temas familiares no deberían discutirse en público, y, toda madre quiere que su hijo sea feliz. Esta tensión entre Bar Arduk y El Cinsangu no se ha resuelto por ahora. Es una curiosidad cómo gestionará la famosa pareja este proceso y cómo acabará esta tensión en el seno de la familia. Sin embargo, es un hecho que la advertencia de Bar Arduk a Aile Sangu parece estar en la agenda desde hace mucho tiempo. No está claro cómo Bar Arduk y El Cinsangu seguirán un camino después de estos acontecimientos. Sin embargo, es seguro que la pareja hará todo lo posible por mantener unida a su familia y garantizar la felicidad de sus hijos. El mundo de la revista y los fans esperan que la pareja salga fortalecida de este proceso. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.